Ahora, con las manos en el aire van a hacer sí cabrón, ¿cómo dice? ¡Arriba! ¡Vamooos! ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¿Hay hueveo o no hay hueveo esta tarde? ¡Harto hueveo cabrón! Oye, harto hueveo, ¿va? Yo ya estoy transpirando, quiero que todos transpiren Así adelgazamos todos, ¿no? Así que quiero que ustedes fuertes aplausos para todos ustedes Los de allá arriba La señora, los hijos Esta es música de vida, música para toda la gente Así que este aplauso fuerte para ustedes, chiquillos Muchas gracias, ¿verdad? Gracias, hermano Ahora, con las manos en el aire Arriba, con las manos ¡Clap! 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 A ver, a ver, a ver, párame la música, párame la música Estamos todos en esto, ¿no? Ok, entonces todos cuando escuchen ese leve ritmo Me van a acompañar en esta canción y vamos a aplaudir todos juntos, ¿ok? Vamos, ¡Cleap! ¡Clap! ¡Con la mano en el aire! Con sesiones con pelas de la base, en la casa A ver si está preparado, Concepción, si está pedo la paz. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego. Cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego, trato de desenvolverme, intentando sueño y vida. Pueblo de salida que involvera mi cara, mi carácter se hace buena cada vez. Juegos verdaderos dejó de lado los sentimientos que se han armado. Casi fluentes entregué de una, en el de los carácter, cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego. Cuando el juego se hace verdadero, bienvenido a la verita del juego. Mi amarte de los mal que no era, pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que no le voy a tener sin ir a participar del juego, pero sin ir a tener todo lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego. Cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego. Así que, a través del comportamiento, como es que yo me acabo a robar de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo, más un seguro de la calle. Así, no me conozco ni yo mismo, el que no es que te conozca a ti. Sin embargo, me conformo con la actitud más dura. La cura de todo, más un compromiso más real. Una cosa así de esta otra, amistad en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba, como lo que abunda la justicia. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego es el juego. Ahora, la vida es el juego es el juego. El juego es el juego, se hace verdadero, el juego es el juego. Se hace verdadero, el juego es el juego es el juego. ¿Comó lo dice? Vamos, festival latino, vamos. Parapá. ¿Comó lo dice? Mara, parapá. Arriba, arriba, arriba. Mara, parapá. Mara, parapá. ¡Bravo! ¡No confías que no me han dicho! ¡Le dije que no moraran! ¡Arriba! 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 a ver si gata son penas de la base con el fiume la campanita vamos clap 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 vamos vamos oh no 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 yo felice a Paraná a Paraná a Paraná Yo 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 Yeah! Gracias!